Policía del departamento de Copán lograron la aprehensión de tres jóvenes implicados en el robo y desarme de motocicletas, actividad ilícita que venían realizando en las aldeas de La Majada y Contamal ubicado en el municipio de San Juan de Opoa, en el departamento de Copán. Los detenidos son dos primos, uno de 18 años conocido en el bajo punto criminal como el Mano, y otro de 17 años aprobado en el Dami, junto con ellos un tercer cómplice de 18 años identificado como el Carlitos. La investigación que llevaba meses en curso debido a los constantes reportes de motos robadas en el sector permitido a las autoridades ubicar el lugar en donde se realizaban las acciones delitivas. Al llegar al lugar se encontraron varias motocicletas desarmadas, así como una moto nueva que según las investigaciones habían sido robadas recientemente. Gracias a la rápida intervención de los miembros de la UF4, estas motocicletas pueden ser recuperadas en buen estado y ser entregadas a su legítimo dueño. Los jóvenes originarios y residentes de San Juan de Opoa, donde fueron capturados y utilizaban armas para quitarles las motocicletas y luego venderlas por piezas en el mercado negro. En el lugar se hallaron múltiples motos nuevas desarmadas y otras enteras listas para ser comercializadas. Esta banda delictiva operaba asaltando a propietarios de las motocicletas para luego trasladarlas a su base de operaciones donde procedían a desmantelarlas y comercializarlas pieza por pieza. Esto era lo último en informaciones policiales cuando la policía ha capturado y desarmado una banda de jóvenes dedicados al robo y desarme de motocicletas. Con este informe yo retorno con usted, Claudia, Francis, hasta los estudios de Noticieros hoy mismo. Buen día.